Tú eres un ángel en verdad No sabes de cosas de maldad En ti solo existe honestidad Tú eres un ángel en verdad Que inspira ternura y algo más Tu linda inocencia sin igual Ángel Eres un ángel en verdad Compartir contigo es algo más Se conoce el cielo en tu mirar Se tocan las nubes sin volar Y esto es pescadores Y aunque juegas a ser mujer Y al caminar te queda bien Mas tu mirada me dice que De dulce y tierna niña es Ángel Eres un ángel en verdad Compartir contigo es algo más Se conoce el cielo en tu mirar Se tocan las nubes sin volar Música 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 Música